Hola, muy buenas. Mi nombre es Moisés y quiero enseñarte a hacer una página web en la que puedas vender entradas para conciertos, teatros, cines o eventos deportivos. Esta es mi página web, se llama tuticketlapanla.com. Ahora mismo no tengo ningún evento disponible porque en nuestra isla estamos en el nivel 3 de COVID y han cancelado todos los eventos. Pero con esta página me llevo ganando la vida durante todo este año y quiero que tú también aprendas a hacer una página como esta y a vender entradas desde tu página. Para ello vamos a utilizar las herramientas de WordPress y de WooCommerce. En este primer vídeo solo quiero enseñarte el funcionamiento de la web y las posibilidades que tiene. Vamos al escritorio de WordPress, que es un escritorio normal. Le damos a añadir nuevo evento para crear un evento nuevo. Ponemos el nombre del evento, por ejemplo, Demo Don Patricio, que tuve la suerte de hacer su concierto también en mi web. En la caja de texto, si quieren, pueden poner alguna descripción. Yo no suelo usarla a no ser que el organizador me lo pida. En la ubicación ponemos el lugar donde se va a realizar el evento. Por ejemplo, en la Plaza de los Álamos. De San Pedro. La ciudad Breña Alta, por ejemplo. Y código postal. Bueno, el código postal no es necesario ponerlo. Mostrar el mapa de Google, para si algún asistente viene en coche y quiere usar el navegador, pueda usarlo. En tipo de ticket, pues podemos poner este evento de pago, para que vean cómo es. Un ticket general, un precio de 25 euros. Disponible 50 entradas, por ejemplo. Y que una persona solo puede reservar un máximo de tres entradas, por ejemplo. Aquí puedes personalizarlo con muchos más datos, pero ahora vamos a simplificarlo un poco. La fecha del evento, vamos a poner que sea el sábado 15. La fecha final del sábado 15. Que empieza a las 8 y que termina a las 9 y media, por ejemplo. Lo mismo, aquí si tienes un cine y son eventos recurrentes, pues puedes personalizarlo. Si el evento tiene varios horarios, también puedes personalizarlo. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Aquí suelo poner solo los datos que cada organizador me pide de cada usuario. Por ejemplo, el nombre y los apellidos. Bueno, el nombre y teléfono, perdón. Cada vez que un usuario hace una reserva. Y aquí en consejos, suelo usarlo para recordar que para acceder al recinto, por ejemplo, tienen que presentar el código QR que les llega en el email de confirmación de cada reserva. Por ejemplo, ponemos el título acceso. Y aquí les recordamos que para acceder al recinto, será necesario mostrar el código QR. Recibido en el email de confirmación de tu reserva, por ejemplo. Luego, aquí tenemos la posibilidad de añadir un mapa de asientos. Lo mismo si es un teatro o un cine, lo puedes guardar y usarlo para todos los eventos que hagas. Ahora tampoco vamos a utilizar eso. Vamos a hacer un concierto simple. El organizador, el ayuntamiento de Breña Alta. El cartel sería este, que yo lo tengo subido. La cabecera sería esta, que también la tengo subida. Es una simple imagen. Activamos la lista de espera para que en caso de que se agoten todas las entradas, le pida a los usuarios que accedan a la web sus datos para apuntarlos en la lista de espera automáticamente. Y publicamos el evento. Vale. Una vez publicado el evento, cuando termine de cargar, actualizamos. Y ya nos aparece el evento disponible. Nos dice que es Don Patricio, que el precio son 25 euros, que lo organiza el ayuntamiento de Breña Alta, que es en la Plaza de los Álomes de San Pedro, que es el 15 de enero y que es de las 8 a las 9 y media. Si accedemos dentro, nos sale el mapa en el Google Maps, el cartel, los datos, la hora, la fecha, el evento, indicaciones para este evento. Lo que pusimos antes, que para acceder al recinto sería necesario mostrar el código QR recibido en el email de continuación de tu reserva. Y los tipos de tickets que hay. Hay 50 disponibles. Quiero reservar uno, por ejemplo, para mí. Pongo mi nombre, mi teléfono. Le doy a reservar. Ahí aparecía mi teléfono. Luego lo borraré en la edición para que no me acosen. Moisés González otra vez. Mi teléfono, 66666666. Mi correo también estaba puesto, lo cambiaré luego. Voy a poner... Creé uno para esta prueba. Prueba... Pruebas... Tu ticket... LaPalma.com No, perdón. LaPalma.gmail.com Vale, aquí nos dice eso, que tenemos una reserva para un evento, que está a nombre de Moisés, que es en Los Álamos, y puedo pagar por tarjeta o por Visum. Como queramos. Si lo doy para pagar por tarjeta, acepto los términos de la página. Le doy a finalizar reserva. Me da el código de reserva. Y finalizar el pago con tarjeta. Y ya me salta a la página de la UBA, donde tendría que poner mis datos. No voy a hacer el pago. Entre otras cosas, porque el evento no existe. He cancelado el pago y me debería devolver a la página. Sí, continuar. Continuar. Y me devuelve a la página. Como no voy a hacer esta reserva, la cancelo. Y eliminado. Y volver a los eventos. Vale. Vamos a crear otro evento para que vean. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a poner demo 2, por ejemplo. Y lugar, por ejemplo, plaza de España. Santa Cruz de la Palma. Mostrar el mapa de Google. Tipo de ticket. Gratuita. Bueno, ponemos general también. Ponemos precio 0 para que sea gratuita. Que hay, por ejemplo, si hay disponibles. Que el máximo por usuario sea 3. Que antes no se los mostré, ahora se los muestro. Podemos añadir más tipos de tickets si queremos. Si tenemos varios tipos de entrada. Podemos añadir servicios adicionales. Por ejemplo, si queremos poner comida, palomitas, refrescos. Y que la gente ya pueda comprarlo desde casa. Camisetas. Es muy personalizable toda esta parte. La fecha vamos a poner que este es el domingo 16. Que termina el domingo 16. Y que es a las 11 de la mañana. Y que termina a las 12 de la mañana. Que pedimos el nombre del teléfono de cada usuario otra vez. Lo de los consejos del día habría que poner otra vez lo mismo. No voy a ponerlo. Este, por ejemplo, a que lo haga el Cabildo. Concierto. Si quieren vamos a usar ahora el mapa de asientos para que lo vean. Vamos a ver. Vale. Hay que guardar el borrador primero. Vamos a subir primero las imágenes. Mira, estas imágenes que no las tengo, las voy a subir. Las de Coquemaya. Que también lo hice en verano. Vale. Y la cabecera. Por eventos se usa dos imágenes. Una para la cabecera y otra para el cartel. Y esta para la cabecera. La lista de espera activada. Guardamos el borrador. Y vamos a hacer el mapa de asientos. Bajamos. Asiento general. Ponemos el color verde, por ejemplo. Es muy sencillo. Nos pide las columnas y la fila. Vamos a poner. 10. Y 10. Si ya tienes un mapa de asientos creado para un teatro, por ejemplo. Lo puedes elegir aquí. Yo tengo creado uno de prueba. Y lo uses. No tienes que estar creándolo cada vez que haces un evento. Vamos a crear este. Vale. Nos crea el recinto. Por ejemplo. Aquí vamos a poner escenario. Una columna. Y... ¿Qué dice? Ah, vale, vale. Me equivoqué. Perdón. Sería al revés. Sería el 7. Y aquí una. Este sería el escenario. ¿Y por qué no me sale un color? ¿Cómo cambiaba el color? Vale. Luego lo vemos. Este es el escenario. Y aquí, por ejemplo, vamos añadiendo asientos. Por ejemplo, general. En el asiento 1. Vale. Pero no me está pillando los colores por color de fondo. Voy a tirar el color para tener guardado antes. Vamos a publicar el dinero. Vale. Ahora sí. Aquí ponemos el 2. El 3. Y el 4. Por ejemplo. Eso para hacer la prueba. Y el 4. El 4. Y publicamos. El color del escenario también se puede modificar. En otro vídeo también les explicaré cuando veamos ese tema con más calma. Cómo se modifica todo. Vale. Actualizamos. Venimos a la página de eventos disponibles. Y cuando termine de cargar. Vale. Refrescamos. Y nos aparece aquí también el evento de Coquemaya. Que nos dice que el precio es gratuito. Vamos a hacer una reserva para este evento. Para que vean cómo es. Creo que ya sé por qué no me sale el escenario. Y vamos a modificarlo para que vean qué sencillo. Fue un fallo mío. Volvemos al mapa de asientos. Plano de asientos. Y aquí que lo tengo en eliminar. Habría que poner texto. Vale. Ahora sí sale el escenario. Y coge las 7 columnas. Vale. Entonces le damos a texto. Actualizamos. Nos vamos otra vez al evento. Refrescamos la pantalla. Y ahora sí nos aparece dónde está colocado el escenario. El mapa, como siempre, lo podemos hacer mucho más complejo. Podemos poner los asientos colocados como queramos. Podemos poner dónde están los baños. Si hay tiendas, la entrada, la salida, un pasillo con diferentes colores. Lo podemos modificar a nuestro gusto. Vamos a hacer una reserva en este evento para que vean cómo me llegan. Por ejemplo, dos personas. Elegimos el asiento 1 y el 2. Nos pide los nombres de las dos personas. Por ejemplo, Moisés González. Y Alberto Pérez. Ponemos los teléfonos. Y le damos a reservar. Ya nos quedó... Los datos de contacto nos quedaron guardados de la última reserva. Nos dice que tenemos una reserva para dos personas a nombre de Moisés González Alberto Pérez. Uno con el asiento 1 y otro con el asiento 2. Que la entrada es gratis. Aceptamos los términos y las condiciones de la página. Finalizamos la reserva. Y en este caso, como no hay pasarela de pago porque es gratis, nos dice que tenemos la solicitud de reserva recibida. Gracias. Hemos recibido tu solicitud. Tiene los detalles en tu correo electrónico. En cuanto verifiquemos tus datos, recibirás otro email con la confirmación de tu reserva. Si no has recibido ningún correo, mira en la carpeta de no deseado. Este texto y los títulos que salen, todo es modificable. Yo lo tengo hecho así porque a mí me interesa que se diga todo esto. Una vez que hemos hecho la reserva, en nuestro correo electrónico nos tiene que haber llegado un correo electrónico. Aquí está, de tu ticket La Palma. En el que nos dice que tu ticket La Palma está tramitando la solicitud de mi reserva. Y aquí me indica los datos de la reserva. Si todo va bien, recibirás otro email confirmando definitivamente tu reserva junto al comprobante en PDF. También se puede modificar la página para que automáticamente, desde que el usuario haga la reserva, le envíe la confirmación con los códigos QR. Pero yo prefiero hacerlo así para yo, personalmente, revisar cada reserva una por una. Pero eso es a gusto de cada uno. Entonces, para aceptar la reserva, lo que tenemos que venir es a WooCommerce y a Reservas. Y los que usen WooCommerce es igual que cuando le hacen un pedido de un producto. Aquí está la última reserva, que es la mía, Moise González, está procesándose. Y nos dice los datos de la reserva, que son dos asistentes, que uno tiene el asiento número 1, otro el asiento número 2. Y entonces, una vez que yo lo haya completado, que está todo correcto, actualizo. Y le llegan las entradas automáticamente al usuario por correo electrónico. Si vamos a mi correo electrónico, que sería el del usuario, como ven, le ha llegado otro correo electrónico, le dice que su reserva está confirmada. Y le viene un documento de PDF. Si abrimos el documento de PDF, pueden ver aquí el primer asistente, con el evento. Aquí me faltaría por incluir el número de asiento, que lo tengo que modificar. Vale. Y el código QR para ticarse a la entrada, que también les explicaré en otro momento cómo se tican los códigos QR en las entradas de los conciertos. Y como ven, tienen una página para vender entradas de cines, teatros, eventos deportivos, muy completa y fácil, entre comillas, con un poquito de conocimiento de páginas web y de WordPress, sobre todo, lo pueden hacer de forma relativamente fácil. Yo voy a estar aquí para subir más vídeos e irles explicando paso a paso cómo se hace la página. Pues muchas gracias, espero que les haya gustado. Y si les interesa el tema, denle a suscríbanse a mi canal para que les lleguen las notificaciones de los próximos vídeos donde voy a explicarnos desde cero cómo hacer esta página web. Muchas gracias a todos.